Dale, dale, dale Cali, no tenemos que ganar Dale, dale, dale Cali, la vuelta vamos a dar Dale, dale, dale Cali, solo te pido la copa La hecha la salota y no para de alentar Tengan todos ustedes un saludo muy especial por aquí a comentarles un poco de mi trayectoria Para ir a ver este gran partido de libertadores Que hoy nos dé una mano el milagroso para que podamos sacar un buen resultado Muchos saben que yo vivo en el eje cafetero Entonces en el trayecto para llegar al estadio Quisiera tener una estación acá en Guadalajara de Buga La Ciudad Señora para también mostrar un poco de la Basílica Y venir a pedir con fe de que nos dé una manito el Señor de los Milagros Para que hoy podamos sacar el resultado El Deportivo Cali se lo merece Es un equipo de historia, de trayectoria Entonces quería compartirle a todos ustedes un poquito de ese viaje Que yo tengo que hacer cuando vengo a ver el glorioso Deportivo Cali Entonces vamos con fe, vamos con toda Que hoy se nos dé el resultado Y ahí tienen la imagen de la Basílica Vamos, dale, dale, vete, que tenemos que ganar Que este frente no te deja, no te deja de adentrar Vamos a escañar la vuelta, te pido de corazón Son mi vida, mi locura, no te quiero escapó Muchachos, esta tarde me borracho, no Vamos siempre a todos los lados alentar el campeón Muchachos, esta tarde me borracho, no Bueno gente, muy contentos porque ya nos vamos pues a este encuentro de Copa Libertadores Es el Deportivo Cali vs. Boca Juniors Nada más y nada menos con estos dos personajes Que nos van a acompañar No necesitan presentación Kevin el Master Kevin el Master Para mí una persona que ha aprendido mucho viendo sus videos Al igual que Harold Y muy agradecido que estén por acá Visitándonos y que vayan a ver al Deportivo Cali Marcador para hoy, Kevin No sé si me anime pero espero que pueda hacerle fuerza al Cali Pero no se atravese en un marcador Pero fuerza al Cali Si no, lo bajamos del bus Y bueno, marcador Yo si doy un marcador, 1-0 1-0 con el Cali 1-0, bien, bendito Dios Que todo esto sea bendiciones para que el Cali la saque y la rompa hoy Vamos Cali Vamos, dale, dale, gente Que tenemos que ganar Este frente no te deja, no te deja Ahora entiendo por qué Una voy a llegar ese amor Son como el primero, son como el último anelos Todo lo daría, todo lo daría yo Y mi vida es buena, toda la de la mejor Bueno, gente, acá con la locura Con el ambiente y la de A nuestro equipo amado El amor de nuestra familia Seguimos El amor de nuestra familia Porque no quiero yo Ahora entiendo por qué Nunca voy a dejar la fe Como la noche de la mañana Y ahí dije Ya no soy un buen abogado Ya no se dice La Banda Maluña Bueno gente, ya nos encontramos en el estadio, aquí acompañado en la Comunicación Puga Autor, estoy con Jaro, estoy con Ken en el Marte, vamos a ver un espectáculo, el fútbol une a los amigos y el fútbol hace amigos. Aquí vamos a ver un espectáculo especial, hoy en Libertadores, esperamos que se incline al Deportivo Cali, Cali es Colombia en la Copa Libertadores, y vean el panorama tan espectacular, ya entrenando los equipos, ya el marcador listo para lo que se viene, vamos Cali. Bueno gente, como pueden ver, salen los equipos, salen Porta Juniors, salen Porta Juniors, salen Porta Juniors, salen Porta Juniors, y eso sobre todo una fiesta total. ¡Vamos, vamos! Hoy sí puede jugar John Vásquez, John Vásquez de las Sancioneses en Liga. ¡Vamos! 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 y bueno, pelotazo inicial sacó el visitante boca al muro y bueno, se mueve la pelota en palma seca vamos a ver el partido Calle a buscarle la altura en el momento como sacó el boca pues la tiene su dio coquerreno y vamos a recuperar la pelota S3 con toda piel, partido Calle vamos, vamos, vamos Bueno señores Pero estuvo muy bien Eso que rechazó Se angolió también en cierre de amores Desde el otro lado viene el ataque Conteo, un centro, un centro Dormido Dormido Alcanza a rechazar el Boca Núñez Ojo, se viene la contra del Boca Ojo ahí Vamos, vamos Es que falta un Boca No se pueden tocar No se pueden tocar esos manos Bueno gente, tiro libre Tiro libre Ahí está la boquita Ahí está la boquita que es Velasco Seduciendo a la pecosa Pero también está Leo Gutiérrez Vamos a ver donde los dos van a poner el centro Finalmente se anima la boquita Ay, está el segundo Cabezazo de Boca Que tenía el saque de mesa Dios mío La pelota La pelota Bueno, una pelota Que se filtra Acá con un tiro de media distancia Al Boca Núñez Llega a la tribuna norte Y la gente enloquece La foto con el balón Oficial De la Copa Libertadores Que la marca Nike Tanjeta amarilla para Guillermo Gutiérrez Que tenía una contra del Boca Con un despliegue muy rápido Con la banda izquierda No le queda de otro a Bordizo Que entrar con fuerza de medida Toma al jugador del Boca Otra opción de tiro libre Muy clara para ellos Y se lleva la amarilla Guillermo Gutiérrez La defensa salida La boca Desviado Saquete La Matthias La Matthias Moment La Matthias La Nikon ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con�� de la amarrullería que tienen los argentinos La verdad que es un piscinazo Y al centre los dimos cuenta Y el árbitro le concluyó la falta completica Completica de la controla ¡Ay que bien! Llega Di Polón, la derecha Di Polón, la derecha Di Polón, la perdió Tenia dos marcas ¡Aaaah verá! No se pueden tocar los de Boca, no se pueden tocar los de Boca, hombre. Jugadores de cristal, ok. Todo se los pita Boca a ese central, todo. Y varias jugadas similares que han tenido contra el Cali. No, no las pita ese central, ahí trató de cobrar el arriesgo. Y lo frena el central también. Se quieren dar de marrulleros esos argentinos, hombre. Pero el pelo está quieto otra vez para el Boca Juniors. Bueno, calienta a Bureti y se viene otra variante para el Deportivo Cali. Lo más probable es que salga Ángelo Rodríguez. Ángelo Rodríguez fue inicialista. Bueno, necesitamos un goleador que la moje, pues que la moje. ¡Muchare, cuida al balón! De ataque ha tenido el Deportivo Cali. Hemos penetrado el área con riesgo, pero no hemos podido encontrarlo. Bueno, mi gente, un partido con mucha fricción. Lo normal, un partido de libertadores. Cada partido de libertadores es una final. Es un partido con mucha fricción. Hay falta ante uno, ante el otro. Todavía no cargenea. Te compro Cali, hace un buen colectivo de juego. La verdad que no ha dejado llegar con calidad al Boca. Pero nosotros no hemos tenido todavía la primera y cada clara. Y tenemos que apostarle a eso. Apoyando el Centejo, que la ponga, que la filtre. ¡Vamos! 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 Por fin merecido el Deportivo Cali, por fin merecido el Deportivo Cali. Venía insistiendo, ha tenido un mejor partido y el local hay que ganar la victoria. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Te quiero dar! ¡Que jugaba otra! ¡Que jugaba otra! ¡Qué buen despeje de Marcinia! Cali, por el segundo, solo te pido el segundo, para irnos más como a la Bombonera. Hay tiempo, ¿cuánto va? Minuto 75. Tenemos 15 minutos más, reposición. Póngale 20 minutos a esto para ser el segundo que se nos ve, Dios mío. Un 2 a 0 sería muy bueno para ir a enfrentar el partido de vuelta en Argentina, en la Bombonera. Bueno, todavía tiene que hacer el técnico de la Mera, va a entrar Robles. Robles ya ha enfrentado a este equipo con Libertadores. Cuando estaba en Torino, enfrentó a este equipo con Libertadores. Ya sabe que es el entrenador Calunios. A esto le faltan 15 minutos para reposición. Y con la experiencia de Robles, esperemos que nos sirva para hacer ese segundo gol. ¡Vamos! ¡Dame Verde! ¡Vamos! ¡Dame una alegría! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos Kali, vamos Kali, vamos Kali! ¡Y Don Vaques y estamos en el segundo! ¡Golazo! ¡Vamos Kali, compan, busque Olé, olé, olé! ¡Te quiero Kali, te quiero Kali! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Te quiero caer! ¡Te quiero caer! ¡Gracias!